Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José Sosa. Gracias, señora Presidenta, señoras y señores diputados. Adherir al sentido homenaje que se está haciendo a los familiares de estos granaderos catamarqueños Ramón Antonio Cárdenes, Laudino Córdoba, el homenaje también a Pedro Teófilo Bustamante. Eran granaderos del general San Martín. Por eso estaban del lado en donde tenían que estar. Estaban del lado del gobierno constitucional. Es una fecha sin duda muy sentida, no sólo para el corazón y el pueblo peronista, sino para la Argentina toda. Grafica de alguna manera en esa visión retrospectiva, la profundización de los desencuentros de los argentinos. Había pasado un 6 de septiembre del 30 con Hipólito Yrigoyen. Había pasado en el 55 con la llamada Libertadora, que en realidad fue la perseguidora, la que proscribió a un partido político nacional y popular. y se enmarcaba también en la vida pendular de las instituciones en la Argentina, entre golpes de Estados y democracia. Gracias a Dios, eso se terminó definitivamente a partir del año 83, que no fue un triunfo de Alfonsín y del radicalismo, fue un triunfo de todo el pueblo. Pero si no miramos el pasado, podemos cometer nuevamente los mismos errores, quizás no en esa manera clásica en que fue aquel lamentable y repudiable golpe. Y también decir que ese bombardeo que fue atroz de todo punto de vista, entre 30 y 35 aviones llevaban la cantidad de toneladas que decía el diputado Barro, y la muerte de civiles, esparcidos en la Plaza de Mayo y un solo blanco, querían asesinar a un presidente constitucional. No tardaron mucho tiempo, en los tres meses siguientes le produjeron el golpe de septiembre, con lo que luego iniciaron la Revolución Libertadora, pero no quedó ahí. La historia de desencuentros de la Argentina fue saldándose con la violencia política y con la sangre derramada de compatriota. Así que, reivindico profundamente, acompaño el homenaje a quienes, a estos granaderos que son comprovincianos nuestros y que tuvieron, en donde tenían que estar, defendiendo la Constitución, defendiendo un gobierno democrático. Después las contradicciones propias, pero quizás esa visión de lo que le ha sucedido a la Argentina nos tiene que hacer amar el sistema político, que lo recuperamos definitivamente, con todos los matices, con todas las diferencias. Así que, a los familiares, estrecharlo desde el corazón, adherir a este homenaje. Pero más allá de la frialdad del monumento, tiene que ser un símbolo, de esos, ni diría, caminos, de esos atajos, por lo cual la sociedad argentina no puede marchar y volver nunca más. Gracias, Presidenta.